En la última reunión de ponentes seguimos avanzando con la reforma tributaria. Si bien no logramos las modificaciones ideales y el Estado ideal, estamos avanzando y en plenaria seguiremos dando la pelea. Primero, estamos salvando las zonas francas. Finalmente empieza a entender el gobierno que no puede asfixiar un instrumento que sirve para traer inversión extranjera y promover las exportaciones. Asimismo, logramos volver a incluir el grupo 3 en el régimen simple, es decir, las profesiones liberales, abogados, periodistas, contadores, para promover la formalidad. El problema fundamental es el tope de ingresos, pero seguimos trabajando en eso. Y tercero, seguimos enfrentando la persecución a las iglesias. Y esta vez logramos que si bien se van a cobrar impuestos para ciertas actividades económicas no asociadas con su visión, todos los ingresos producto de esas actividades reinvertidos en trabajo social, trabajo religioso, van a ser exentos de renta. Así que vamos avanzando, vamos dando más resultados y en plenaria seguiremos trabajando para que esta reforma tributaria no aumente el desempleo, la pobreza y la inflación. Y es que lo que viene, Cindy, es muy complejo. Una vez tramiten la reforma, una vez la lleguen a aprobar, una vez tengamos nosotros esta crisis de devaluación del peso colombiano, que todos los días es dramático a propósito de eso, aprovecho para, antes de seguir mi comentario, darle última cuenta de cómo está comportándose en estos momentos el dólar. Con tendencia a la baja se mantiene y se ubica en 4.804 pesos, por fortuna, a las 9 y 11 de la mañana. El caso es que, sí, viene la horrible noche, sobre todo por cuenta de la reforma tributaria, muy inmerecida que tenemos los colombianos y que afectará a todos los sectores de la producción, pero sobre todo al de hidrocarburos, que es el que más plata le va a dar a la misma reforma tributaria, pero al mismo tiempo la que quieren acabar. Así es, Demar, y mire, nos dice Gabriela Valencia por YouTube a propósito del editorial del doctor Fernando Londoño, el día de hoy en Colombia se vio la peor barbarie con las minas antipersonas y pipas bombas de las FARC, el ELN, y en este momento quieren paz total, indultar y que las disidencias de las FARC vuelvan a someterse a la paz total. Nos dice Rubi Jordan por Twitter, discurso de Petro como activista en defensa del medio ambiente mundial es un sofismo de distracción, mientras sus amigos guerrilleros y narcos continúan con el negocio maldito más lucrativo del mundo, sin que exista autoridad judicial, policial o ejército. Lo que hablábamos esta mañana, Demar, con el discurso, ¿no?, de la intervención del presidente Petro durante su viaje por la Amazonía colombiana. Martillo Salvador, desde YouTube. No deja de ser absurdo, Cindy, perdón, le interrumpo un segundo. No deja de ser absurdo y claro que los comentarios no se hicieron esperar de todo el país alrededor de la idea del presidente Petro de pintar los Black Hawk de colores y llamarles las guacamayas. Entonces, pareciera que desconoce que tácticamente el camuflado o el color que tienen los helicópteros es un asunto táctico para poder navegar en condiciones de seguridad, sobre todo en las noches cuando se desplazan, evitar ser blancos. Pero bueno, así mañana seguro le pondrá luces de discoteca también a los equipos para que salgan a combatir el crimen. Increíble. Demar, nos dice Martillo Salvador desde YouTube. Un compromiso sagrado hecho en los famosos acuerdos de paz de La Habana para poder firmar la paz fue el desmonte y desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia. Por eso están pidiendo que hay que eliminar el servicio militar. Y por último, nos dice Diana Ruedo desde YouTube. ¿Quién le iba a creer? Hace unos años mirábamos a los venezolanos protestar y marchar contra un mal gobierno, contra el socialismo y comunismo que los azotaban. Creíamos que no nos iba a pasar. Llevamos tres marchas desde que se posicionó Gustavo Petro. ¿Cuántas serán bienvenidos colombianos al socialismo? Y aprovecho este comentario para recordarles a nuestros oyentes de la marcha del próximo 29 de octubre del sábado. A partir de las 10 de la mañana, denle allí una mirada en las redes sociales para saber los puntos de encuentro en las diferentes ciudades del país. También habrá puntos de concentración en otras ciudades del mundo para que quienes quieran manifestarse en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro participen en esta marcha del 29 de octubre. Y esto que dice nuestro oyente de mar, yo también lo hice muchísimas veces. Y esta no será... Ya van tres, vamos por una cuarta. No serán ni las primeras ni las últimas. Y a propósito de temas, habrá que decirlo, viene un paro de taxistas que es lo que nos están anunciando. Vamos a estar muy atentos. Porque parece que definitivamente no gustó la reunión que hubo entre el presidente Petro y el gremio. No, de mar, que además creo que ni siquiera llegó. ¿Se acuerda? Hubo una primera reunión, el presidente no llegó, fue el ministro de Transporte a hablar con ellos, se creó una mesa supuestamente de trabajo para atender las solicitudes del gremio de los taxistas. Y bueno, ahora viene un nuevo paro. Creo que desde el Observatorio Económico estuvimos haciendo un análisis de cuándo la tasa de cambio llegara a los 5.000. Y haciendo un análisis, habíamos pronosticado que para el 14 de noviembre la tasa de cambio iba a alcanzar ese nivel. Y parece que estamos totalmente equivocados. Yo creo que hoy vamos a ver esa barrera superada. Porque los determinantes que tiene el mercado no han cambiado y las condiciones van a prevalecer por lo menos durante un buen tiempo. Y sobre todo, hay algo que deberíamos entender todos, y es que si bien no todo depende de lo que está pasando dentro de Colombia, sino de unos elementos externos, el mayor de esos es el fortalecimiento del dólar. Y el dólar se fortalece básicamente porque las otras dos monedas que utilizamos como divisas a nivel internacional, la libre externa y el euro, vienen de capa caída por el desempeño económico de sus economías. Y especialmente Londres, porque el plan que tenía la anterior ministra, primer ministra, pues no fue el resultado 45 días para tener un cambio de cabeza, de dirección, pues nos está llevando a que los mercados consideren que el mejor refugio es el dólar. Y están entonces dejando posiciones de nivel externa para irse al dólar, y eso a nosotros nos afecta muy, muy fuertemente. Ahora, el nuevo primer ministro, el señor Sunak, pues seguramente va a presentar una nueva estrategia, y esa estrategia deberá entonces tender a calmar los mercados en Londres, para que entonces el dólar no tenga ese resurgimiento tan fuerte que ha tenido. Pero independientemente de lo que esté sucediendo a nivel exterior, nosotros adentro de Colombia tenemos unos determinantes que también son muy fuertes. Y el primero, obviamente, es que si bien es un momento único para que el país aproveche el espíritu exportador, la mayoría de las economías del mundo están entrando en recesión. Y por lo tanto, en una recesión no hay una amplitud de los mercados exportadores. Es decir, no tenemos a quién venderle. Y segundo, no tenemos qué vender, porque un país no puede cambiar su visión a exportadora en una semana. Y este es un fenómeno que muchos analistas han estado revisando con mucho detalle y sobre todo tiene que ver con la política minor energética que tiene el presidente. Y básicamente el tema es el siguiente. Si queremos continuar desarrollando los contratos que ya están actualmente firmados, muy posiblemente algunas de esas empresas estén revaluando si vale la pena o no continuar desarrollando esos contratos. Y por lo tanto, lo que se está viendo es que es posible que haya una pedida de la inversión extranjera, que en su mayoría viene hacia este sector. Y que por lo tanto, eso también está generando una contracción muy fuerte en el mercado interno. Pero los mensajes que vota el gobierno de parte de la ministra, de parte del señor ministro de Hacienda y del mismo presidente de la República no han sido suficientes para que el mercado entienda que en Colombia la transición energética va a suceder en un periodo de tiempo realmente más estable. Y que por lo tanto, Colombia seguirá recibiendo ingresos de petróleo. Parece que ese no es el mensaje, que eso no es claro para los inversionistas. Y por lo tanto, en Colombia entonces tenemos una gran presión sobre el precio del dólar porque no se está pidiendo y no se está confiando en los mensajes que vota el gobierno. Ahora bien, nosotros tenemos enseguida otro tema que entra dentro de estas preocupaciones y es el financiamiento de la economía colombiana. Porque este financiamiento que está basado en la deuda externa, con ese tipo de cambios, pues hace que ese presupuesto nacional que está programado para el pago de las obligaciones de Colombia con el exterior, pues tenga que dedicarse mucho más a esos valores. Y por lo tanto, no es tan sencillo que el gobierno colombiano piense que podemos dejar volar el dólar hacia las cifras a donde quiera porque eso va a tener unos impactos para la política que el gobierno quiere desarrollar con los nuevos recursos de la reforma tributaria. En este sentido, yo pienso que al no tener estos fenómenos, podríamos estar empezando a mirar a un dólar por encima de los 5 mil, llegando casi a los 5 mil 100 dólares por dólar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!